Bueno, vamos a platicar con don José Medina Mora, él es presidente de la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Don José Medina Mora, gracias, buen día. Oscar Mario, qué gusto saludarte. Gracias, bueno, igual, ¿eh? Bueno, Coparmex y Transparencia Mexicana van a redoblar esfuerzos para la recuperación o para ayudar a la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Acapulco. Díganos, ¿cómo está la situación actualmente y por dónde van ustedes a iniciar para, pues, apoyar a tantos empresarios y también, pues, personas, muchas, que se quedaron sin empleo después del huracán? Adelante, don José. Sí, bueno, pues, son un poco más de seis meses que pegó el huracán Otis, que fue una tragedia, bueno, que ya todos conocemos, que devastó Acapulco y la costa de Guerrero. Y desde luego que al principio lo que se requería, pues, en la emergencia era hacer llegar agua, alimentos, posteriormente, pues, hubo otro tipo de requerimientos en la reconstrucción. Sin embargo, después de seis meses ha pasado como esta primera etapa y lo que planteamos desde el principio es una reconstrucción de Acapulco en el largo plazo, en donde esto nos va a llevar a lo mejor de tres a cinco años el poder completar una reconstrucción donde tengamos un Acapulco ordenado, un Acapulco limpio, en donde se trate el agua, en donde, pues, algunos de los vicios por el mismo desarrollo desordenado se reflejaban precisamente en esta, pues, descuido del medio ambiente. Encontramos que después del huracán Otis hubo una tragedia mayor que afectó a las empresas, sobre todo a la micro y pequeña empresa, y esta es la rapiña. Es decir, comercios completos, negocios completos, fueron saqueados ante la mirada sin acción de la Guardia Nacional, y esto, pues, ha generado un mayor daño en la actividad económica. Consideramos que estas empresas, estos emprendedores han salido adelante con mucha valentía y que, pues, poco a poco han podido ir recuperando parte de sus negocios, desde luego están muy lejos de recuperar todo lo que perdieron, más que por el huracán, precisamente por la rapiña, por los saqueos. Entonces, lo que proponemos en conjunto, Coparmex y Transparencia Mexicana, es primero hacer un censo en las micro y pequeñas empresas, para saber cuántas siguen de pie, cuántas han tenido que cerrar, qué necesidad tienen, de tal manera que podamos concentrar la ayuda a la... Pero, adicionalmente, vamos a estar coordinando los apoyos para la misma empresa, pero a la par, en esta reconstrucción, digamos, en la parte turística, se ha recuperado aproximadamente el 40% de los cuartos de hotel, o sea, todavía falta mucho para la reconstrucción de Encapulco, hay zonas en la parte de la costa de Guerrero, en donde el paso del huracán no nada más se llevó los techos de las casas, sino se llevó también los árboles. Entonces, esto incluye, desde luego, continuar con los apoyos de techos y de bloques de construcción para reconstruir las casas en estas comunidades de la costa de Guerrero, pero también una campaña de reforestación para recuperar esos árboles que fueron arrancados por el huracán Otis, y que, pues, en la temporada de lluvias representa un riesgo adicional porque se van a deslavar los cerros al no tener ya ese apoyo precisamente de los árboles. Entonces, una acción para, digamos, la siguiente etapa de la reconstrucción de Acapulco, donde lo que planteamos es que Acapulco sigue necesitando nuestra ayuda, pero que también vamos a documentar todas estas acciones de tal manera que Acapulco aporte al resto del país en el procedimiento de cómo actuar ante este tipo de desastres naturales. Una de las propuestas es que en el plan DN-III se incluya el que haya la acción de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y Estatal, precisamente para evitar los saqueos, el que haya, desde luego, la atención inmediata para tener agua y alimentos. Creo que en el proceso de reconstrucción haya más orden, y aquí estamos documentando todas las experiencias de esta reconstrucción de Acapulco, precisamente para poder aportar hacia el resto del país un procedimiento de cómo atender estas crisis. Estamos entrando a etapa de huracanes, pudiera pegar otro huracán, pero también puede ser un desastre provocado por un temblor, por un sismo. Entonces, por eso consideramos importante el que, si bien es cierto que Acapulco sigue necesitando de todos, pues también México necesita de Acapulco para poder aplicar lo que se ha aprendido y lo que se sigue aprendiendo en la reconstrucción de Acapulco. Oiga, a ver, mire, me gustan estas dos preguntas. Una llega de Morelos, y la otra llega... ¿De dónde está esta? La de abajo. De San Juan del Río Querétaro. San Juan del Río Querétaro, bueno, da igual. Muchas gracias por escribir. A ver, voy con esta segunda, que está bien interesante. Dice, pregúntale a don José, dice, ellos son ustedes, como empresarios o como miembros de la Coparmex, ¿no? ¿Obligarían a las constructoras a que utilizaran materiales resistentes para protegerse de un fenómeno similar? Esto es básico porque, ¿cómo es que hay muchos edificios, no? Sobre todo en la zona de, ¿cómo se llama? La de Diamante o esto de por allá, ¿no? Sí, Acapulco, Diamante, sí. Acapulco, Diamante, ¿no? Oiga, la cantidad de edificios de lujo, entre comillas, que acabaron prácticamente desechos. Oiga, y muchos de ellos se construyeron después de haber sufrido, pues, huracanes, y no tan intensos, obviamente, pero sí como para, pues, echarle una pensadita en qué tipo de materiales iban a utilizar, ¿no? Sí, de alguna manera lo que encontramos es que las construcciones en Acapulco sí están diseñadas para aguantar chismos, pero no para aguantar huracanes, y menos de esta magnitud. Eso mismo se refleja en la parte de las pólizas de seguro. La mayor parte de los hoteles y de los condominios tienen pólizas de seguro contra chismos, pero no contra huracanes. Entonces, es algo del aprendizaje, pues, se tiene que cubrir, desde luego, las pólizas de seguro para chismos y para casos también de huracanes. Y adicionalmente, se tienen que modificar los reglamentos de construcción. Esta pregunta que hace esta persona es muy interesante, porque esto se tiene que reflejar en los reglamentos de construcción para que precisamente las obras ahora de reconstrucción, pero también las obras nuevas que se construyan, tomen en cuenta estas especificaciones para que, en caso de sismo, en caso de huracán, como vimos ahora con la entrada del Otis, pues sí aguante precisamente estas construcciones y no veamos el desastre que implicó ser un huracán categoría 5 de los que, pues, no habíamos visto ese tamaño de desastre, pero que tengo que estar preparados a que pudiera volver a ocurrir, pudiera volver a presentarse en alguna parte del país. Por eso es importante el documentar los aprendizajes que se tienen y que se han tenido en la reconstrucción de Acapulco. Oiga, va en el mismo sentido. ¿Qué cambiarían? Esta es la que llega de Morelos. Dice, ¿qué cambiarían o evitarían en este proceso de reconstrucción para Acapulco? Tiene que ver, tiene que ver con lo mismo. Oiga, pero, a ver, yo le pregunto, después de escuchar a quienes nos escriben, no va a haber una, pues, no sé, una dependencia oficial o un consejo de administración y también de, pues, de fiscalización de recursos públicos y privados en donde se les exija a todos los constructores, pues, este tipo de nuevos materiales. Sí, de alguna manera, si esto se incorpora a los reglamentos de construcción... ¿Pero quién está haciendo eso? Es que no sé si haya, pues, un consejo o para variar se haga como siempre, al ahí se va, ¿no? Sí, desgraciadamente, por ejemplo, se hizo un levantamiento de daños en la población civil, pero no se hizo nada con respecto a la micro y pequeña empresa. Los apoyos se dieron, pues, sí, a la población en general, no se dio apoyo a la micro y pequeña empresa. Por eso son unos héroes que se han ido levantando poco a poco, pero parte del aprendizaje, así como modificar el DN-3 para que incluya que el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales cuiden para que no se den estos saqueos. También estas modificaciones a los reglamentos de construcción, que, desde luego, tienen que ver en cada estado, en cada municipio, con algunas modificaciones, pues, incorporen precisamente nuevas normativas. Así ha pasado con los sismos en la Ciudad de México. A medida que se ha ido aprendiendo precisamente de cada sismo, pues, se van modificando estos reglamentos de construcción que las construcciones ya contemplen el que puedan resistir ese tipo de sismos. Oiga, pero usted que está realmente preocupado y ocupado y que hace una labor extraordinaria como presidente de la Coparmex, ¿no sería bueno? Oye, pues, vamos a formar un grupo, un consejo asesor, supervisor, y si, tú que estás, no sé, hay muchos edificios que están prácticamente reconstruyendo, pero que no los vayan a dejar igual, ¿no? Sí, de alguna manera hicimos una convocatoria a organismos de la sociedad civil y hubo una respuesta extraordinaria, son 25 organizaciones de la sociedad civil que acudieron al llamado de Coparmex y de Transparencia Mexicana, con los cuales estamos trabajando, estamos dialogando precisamente para hacer este trabajo colaborativo y parte puede incluir esto que comentas, ¿verdad? El que una vez que se definan estas nuevas normativas, pues, hay esa vigilancia que efectivamente se cumpla, independientemente de que deba de ser la actuación de la autoridad, pues, también este Consejo Ciudadano... Sí, Consejo Ciudadano, sí, exacto, se dice. Haga precisamente esa revisión por el bien de Acapulco que en esta reconstrucción, pues, logremos un Acapulco ordenado, un Acapulco limpio, un Acapulco seguro. Esto es lo que la población nos dice, ¿verdad? Los ciudadanos que han estado estos seis meses, pues, ahí sobreviviendo con algunas ayudas, pero, desde luego, con muchas carencias y también las empresas, sobre todo la micro y pequeña empresa, en donde no han recibido apoyos y que además hay, pues, una creciente inseguridad que no les permite el trabajo. Entonces, sí es necesaria esta conciencia de que se tiene que lograr este apoyo en la reconstrucción de Acapulco en esta nueva etapa. Pues, sí, porque, pues, nadie puede ni prevenir, me asegurará que no se repite otro fenómeno igual, ¿eh? Imagínese que... Pues, de hecho, tenemos que estar preparados a que vaya a haber otros fenómenos de sismo, otros fenómenos de huracanes, porque finalmente, pues, estamos en una zona sísmica, empieza la temporada de huracanes, esperemos que no le vuelva a tocar a Acapulco, pero puede tocar en cualquier parte, en cualquier puerto del país, y si por eso tenemos que estar preparados, de ahí el interés de documentar estos aprendizajes para que exista ese protocolo de prevención. Y ojalá que... Y qué bueno que está usted ahí. Bueno, don José Medina Mora, presidente de Copalmán, gracias por su tiempo siempre, ¿eh? Muchas gracias. Al contrario, Oscar Mario, un gusto saludarte y un saludo para toda tu audiencia.